Música Militantes de la coalición Juntos Haremos Historia de Ciudad Juárez, se accidentaron la tarde de hoy cuando se dirigían al arranque de campaña de Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. En la camionera accidentada viajaba Marcelino Gómez Berenes candidato a diputado federal por el distrito 06 de Morena. Música No se reportaron heridos. El accidente ocurrió sobre la carretera panamericana a la altura del kilómetro 228 más 100, de cerca de Ahumada alrededor de las 14 y 30 horas, después de que salieran de un establecimiento de venta de gasolina de aquel poblado. Música Se dio a conocer que los militantes de la coalición Juntos Haremos Historia integrada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Partido del Trabajo, PT, y Encuentro Social, fueron impactados por una camioneta Ford 2003, negra con placas del estado Chihuahua X 05100. Música De acuerdo al peritaje que fue emitido por parte de la Policía Federal, todo ocurrió debido a la mala ejecución del conductor de la camioneta Ford, al momento de integrarse a la arteria federal. Música 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 Música